Pero es muy difícil que lo traigan. ¿Ah, sí? Es el 9 y el 10 de la... Es el 9 y el 10 de la selección peruana. Es difícil. El 9 y el 10, con Paolo y con Jefferson. Paolo y Jefferson, mi culo. Paolo y Jefferson, Gualdir. Muchas gracias. Vos, que no quieres correr, ¿no? Bueno. Bueno, ahí están más chicos. Obviamente ídolo total. Cuando veía a mi club, Alianza Lima, gritaba muchísimo sus goles. Le he cantado en el estadio, el goleador, el goleador. El goleador, el goleador. Está acá con nosotros, mi causita, Gualdir, Sainz y Pérez. Bueno. ¿Cómo estás, Gualdir? Bienvenido al programa. Bienvenido al camerino. Hola, muchachos. Hola, muchachos. ¿Cómo están? La verdad que los veo. Este... Son divertidos. Y la verdad que están esperando ya la invitación, pero bueno, felizmente ya se dio. Nada, saludar a Marquina, que estuvimos ahí de colega hace un tiempo en Movistar. Claro. Y a esta chica, a la chica la más linda que... ¿Cómo se llama? Que adorna el camerino. ¡Ajá! Muchas gracias. Se agradece, se agradece. Todo un galán. En realidad, la belleza la pone el señor, ¿no? Todo un galán. Un saludo también para Luciana, que todo le vaya bien, muchachos, y que tenga mucho éxito en esta nueva etapa. Oye, Wally. Muchas gracias. Wally, ¿qué recuerdos tienes de tu trabajo aquí en Movistar Deportes cuando te tocaba comentar ese, después de todo? Este... ¿Y qué tal te llevabas con tus compañeros Horacio Zimmerman, el señor David Chávez? David Chávez. ¿Qué tal te llevabas con esos personajes? Diego. No, bien, bien. Una linda experiencia. Con Diego se iba bien. Una linda experiencia que tuve ahí en Movistar, y siempre voy a ser agradecido por esa oportunidad que me dio. Y, la verdad, hice amigos, ¿no? Mis amigos, bueno, yo con Diego no conocemos por el fútbol, pero con Michael y con Horacio, ah, con Cantoro también no conocemos lo que es por el fútbol. Pero, nada, me lo dieron de la mejor manera, me hicieron sentir bien, y la verdad que tengo lindos recuerdos con ellos. Bien, ahí, ¿eh? Yo pensé que tenía malos recuerdos. No, no, pero hay mencionados, pero se salteó David Chávez. No, con David Chávez. ¿Hubo algún problema con David Chávez o no, Wally? No, no, no. ¿David Chávez todavía sigue? Todavía sigue, todavía sigue con nosotros. Está en plus, porque está todo. No, no, David Chávez es un... David... David Chávez es un personaje, David Chávez es un personaje, y la verdad que... He estado ahí y le he pasado bien también con él. No, la verdad le he pasado bien con todos, ¿no? Sí, sí. Le hemos dado su secuencia. Con todos los que trabajan ahí, con los camarógrafos, con todos. Con todos, y la verdad es a Dios, me trataron bien y la pasé bien, ¿no? Lo máximo, Waldir. Bueno, me imagino que estás contento, ¿no? Claro, como todo hincha de Alianza, ¿no? Este... Yo creo que no merecíamos estar donde íbamos a estar, pero hay que ser realistas también, ¿no? Porque hay dos cosas distintas, ¿no? A nivel deportivo, Alianza hizo malas cosas. Este... Y merecía estar en la Liga 2. Pero Alianza Lima, como institución grande, tiene su lado administrativo. Entonces, ellos tienen que pelear por lo que... Por lo que ellos creen que tienen que pelearse. Sobre todo por la regla del juego, ¿no? O por la regla del fútbol. Entonces, Alianza vio que supuestamente no se estaban cumpliendo las reglas. Hizo un reclamo hacia la federación. La federación, yo creo que, este... No hizo caso omiso. Y fue al TAS, donde es la... La mayor identidad del fútbol mundial. Y le da la razón. Entonces, esto quiere decir que... Hubo irregularidades en el Campeonato 2020, ¿no? Bueno, y ahora todos entender de que Alianza regresaría a Primera División y Carlos Stein bajaría. Pero lo que a los hinchas de Alianza le encantó fue un comentario que tú hiciste. Porque tú, cuando Alianza se va a Segunda División, me dijiste que ya querías desempolvar los chimpunes y volver a vestirte con la capiceta de Alianza. Con la capiceta de Alianza. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo dije, lo dije porque, la verdad, nunca pensé que iba a pasar lo que pasó el año pasado, ¿no? Yo ya tengo 47 años. Alianza de 9 puntos necesitaba 1. Entonces, la verdad, nadie pensó que Alianza iba a descender, ¿no? Faltaban 15 partidos, perdón, 5 partidos. Después faltaban 3 partidos. Y de todos esos puntos que peleaba Alianza, solo necesitaba 1 para poder estar en la Liga 1. Bueno, a la final no se dio. Y se hizo viral eso, ¿no? Se hizo viral eso, ¿no? Que yo decía que sí que había sido en la Liga 2, cosa que nunca se me pasó por la cabeza. Dije que iba a desempolvar los chimpunes para volver a jugar y devolver a Alianza donde verdaderamente debería estar, que en la Liga 1. Y si hoy por hoy te proponen, ¿no? Jugar en Alianza. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estarías físicamente? ¿Atracarías? ¿Con quién te gustaría? O sea, poner una condición. A ver, ¿cuál querías? Felizmente, felizmente que ando bien. La verdad que entreno, me gusta estar haciendo ejercicio, que está haciendo actividad física o ya que lamentablemente ya no se puede jugar. Entonces, voy al gimnasio. Aquí en mi casa tengo algunas cositas para hacer ejercicios. Sago a bicicletear tres veces a la semana. Entonces, nada, estoy bien. Ya ese es otro tema, ¿no? Si quieren, yo estoy, la verdad, expuesto a lo que quieran, si es que quieren mi servicio. Pero gracias a Dios, no tengo ninguna lesión, no he tenido ninguna lesión como para alejarme de esta actividad tan linda que es el club. Pero esa es una primicia. ¡Atención, Club Alianza Lima! ¡Atención! Que el señor Waldir ya esté en óptimas condiciones. Pues es una primicia. Waldir quiere regresar a vestir la blanqueazul. ¿Y cuál sería, a ver, una condición? Ya, vamos a ver. ¿Tú quieres jugar con alguien en ese equipo con quien te gustaría jugar? No, yo acepto, pero si me traes a tal. Claro. No, este... Es difícil. Es difícil que yo, o sea, hay mente. Pero es muy difícil que lo traigan. ¿Ah, sí? Es el 9 y el 10 de la... Es el 9 y el 10 de la selección peruana. Es difícil. El 9 y el 10, con Paolo y con Jefferson. Paolo y Jefferson, mi muero. Paolo y Jefferson, Waldir. Muchas gracias. Vos, que les no quieres correr, ¿no? Jajaja. 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 Están más joven que yo. Están físicamente al 100% y vienen de una liga muy competitiva. Entonces, ellos aquí van a marcar la diferencia. Tranqui, tranqui. Jajaja. Ahora lo que tenemos es un juego con Waldir. Así es. ¿Cómo sería...? Bueno, primero vamos con la cuña del Reto del Camerino. Métele, métele con todo. Reto del Camerino. Vamos con la cuñita. ¿Cómo se trata este Reto, Luciana Roy? A ver, ármate equipo peruano de cinco. Así es. Wally, escoge primero un jugador retirado, un jugador peruano en actividad, un jugador del eterno rival, un jugador de tu equipo favorito y un jugador internacional que no sea ni Messi ni Cristiano. Primero. Un jugador retirado. Un jugador retirado, César Cueto. César Cueto, perfecto. Muy bien. Sí. Ya. Ya está el poeta. Un jugador peruano en actividad. Un jugador peruano en actividad. Sí. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. César Con Paolo. Un jugador del eterno rival en este caso, un jugador de universitario. El Cuto Guadalupe. El Cuto Guadalupe. El Cuto Guadalupe. ¡Tinguiri! Para que ponga el... Ahí está. A ver, ¿cuál es el cuarto? Un jugador de tu equipo favorito. ¿De tu equipo favorito? Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Se está armando... Y un jugador internacional que no sea ni Messi ni Cristiano. De hecho, mejor, he visto yo. Romario. 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 O sea, sería Cueto, Farfán, Paolo, Cuto y Romario. Ahí no le den la pelota a Cuto. Así es. Dios mío. Se la comen. Cuto es para defender. Cuto es para defender. Cuto machetea a la gente. Claro, claro. Claro. Mi hija también la conoce. Hace la de Ronaldinho. Hace la de Ronaldinho. No, no, no. No, Cuto la conoce, ¿ah? Hay gente que cree que Cuto no la conoce y Cuto la conoce. Oye... No, Cuto la conoce. Cuto arrancó como delantero, aparte. Sí, sí. Ya ves. Yo me di cuenta de algo en esta respuesta. Eh... Dijiste, cuando te preguntamos, un jugador de tu equipo favorito, dijiste Jefferson Farfán. ¿No? Sí. Ya he estado escuchando rumores de que Jefferson podría jugar en Alianza. ¿Te ha contado alguno? ¿Te ha contado? ¿Te ha chismeado? ¿Te ha aguantado del tema? La verdad que... La verdad que los hinchas de Alianza seríamos los más felices, ¿no? De ver a Jefferson con el campeonato de Alianza, sobre todo en este... En este momento. Pero bueno, ya no depende de nosotros, sino que depende de él. ¿Pero te encantaría? Eh... Lógico, claro. Jefferson comandando este equipo con la 10 en espalda y con la cinta en el brazo. ¿Sabes qué? ¿No? Pues le serviría mucho Alianza y le daría nivel y sobre todo ambición a todos los que están ahí, ¿no? ¿De qué te gustaría que juegue Jefferson? ¿Arriba o un poquito más retrasado y de repente zorrito y barco siendo mucho más detalle? No, de media punta. ¿Media punta? No, de media punta. Tienes que dejarlo a Jefferson a jugar libre. A él jugar libre. Pero a esos tres... Pero el libre y los dos de adelante tienen que tener mucho movimiento porque... Jefferson también te juega el C9 o te juega por fuera. Lo hemos visto en la selección cuando jugaba de nuevo, cuando estaba Paolo. Y después lo hemos visto por fuera y también viniendo desde atrás, ¿no? Entonces él conoce... Todo ese puesto lo conoce él, ¿no? Póca gente también sabe de la potencia que tiene Jefferson Farfán. Es un jugador bastante fuerte también, o sea... Sí, claro. Tiene un buen pico, ¿no? Claro, lo que pasa es que el jugador en Europa lo ha hecho un jugador muy potente, ¿no? Te ha dado mucha calidad a ese juego, ¿no? Así es, así es. Le ha dado mucha calidad a esa chocolatada. Ya, pero ya, Wally, y si Jefferson regresa... Le ha dado mucho chocolate, mucho chocolate. Regresa Alianza, ya. Regresa Alianza, la gente feliz. Y te llama y te dice, tío, quiero que juegues. Pues juegues, 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 para que vengas. Pero antes que digas, tío, quiero, quiero, ya estoy ahí, ya. Tío, ya estaba jugando, ya. Ya estoy bien. Es más, estoy a su costado. Estoy a su costado, ya. Y el camerino de Alianza Lima, ese donde se ponía Lola, Lola. Claro. Estás muy buena. ¿Qué tal ese camerino? Así, era como están ustedes. Así, de chacota, de música. Este, escuchábamos toda clase de música. Porque, claro, todos no escuchaban salsa, ¿no? Escuchaban toda clase de música. Y la pasábamos bien, metido. Antes de, era la chacota. Escuchábamos música, comenzábamos a prepararnos. Este, nunca hubo enfrentamientos ni nada por el estilo. Siempre la gente que ha llegado tanto del extranjero como nacionales que nos van a Alianza. Tratábamos que se sientan en casa lo más rápido posible. Y eso empezaba de camarín, ¿no? Entonces, ya cuando íbamos a calentar o minutos antes de calentar, ya se apagaba todo y metalizado para lo que se viene, que era el partido. Una pregunta. ¿Quién era como el más raro? ¿No? Porque hay gente, claro, en un camerín convive, ¿no? Claro. Es como una familia. Y cada uno viene con sus costumbres, pues vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Cuál era el más raro del camerino ahí en Alianza? Lo que pasa es que era difícil, ¿no? Ver a uno raro porque la mayoría nacimos de menores. Entonces, los que venían de afuera también se adaptaban lo rápido posible en todo, ¿no? En Tomás, por ahí venían hasta los que les gustaba en ese tiempo, por eso estaba el que... Rodrigo, ¿no? El chico que falleció, que le hizo la canción a Maradona. El otro Rodrigo, claro. Escuchábamos canciones, escuchábamos canciones, escuchábamos música colombiana, ¿no? Porque en la época nosotros habíamos muchos colombianos, brasileños, ¿no? Bailaban zamba, trataban de enseñar a bailar zamba. Pero en sí es sí, no raro, la verdad. Bueno, Pancho Pizarro, que era callado, pero no es que era un tipo que no entraba, sino que era callado y reservado, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ¿quién era el más lacra, entonces? ¿Quién era el más pesado? No, había varios. Estaba Chicho Sala, estaba Marco Churlice, estaba Aldo Chese, Canco Rodríguez. No sabes lo que era, ¿no? Ese camarín... Bravo. Era de puro jajajá nomás todo. Sí, sí, sí. Sí, pero... O sea, era... A ver, yo he escuchado, la verdad que la vez pasada he escuchado que dice, que ya han dicho que el camarín de Alianza era bien... Disculpen la palabra, jodido y complicado. Entonces, yo quiero escuchar, quiero saber quién es el que ha dicho eso, porque al final yo he estado mucho tiempo en un camarín de Alianza Lima y nunca ha habido conflicto con nadie, ni nacionales, ni extranjeros. Como te vuelvo a repetir, tratábamos de que los que llegaban a Alianza pasaran de la mejor manera y saltaran lo más rápido posible por el objetivo que teníamos, que era lograr el título a fin de año, ¿no? Está bien, me parece genial que encares también a la gente. No has estado ahí, pero quién más que tú. Claro, ¿dónde está? Por favor, Marc, esto va a nuestro departamento periodístico, nosotros nos vamos a encargar. A ver, Wally, cuando hemos conversado con los futbolistas de hoy, ya la cosa ha cambiado, la gente sale recontra perfumada a jugar fútbol, están pero recontra tiza, nos han dicho los camerinos... De frente a la pasarela, ¿no? Los camerinos no huelen a pezuña ni a ala, ¿eso pasaba con el camerino de Alianza? No, 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 eso sí, eso sí tiene razón. Eso sí tiene razón, este camerino, de verdad, y si había uno, ya, ese, ¿sabes qué? Perdía. Era, 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 era la burla de todas las semanas para que cambie de olor. Si había uno que tenía... Ponte, mira. En la época nosotros, en la época nosotros teníamos que ir bien vestido y no podía tu ropa tener un hueco. Como tu ropa tenía un hueco, se rompía hasta los poderes. Si era una truza interior, te ibas, te ibas, te ibas, te ibas sin la truza interior, te ibas sin la ropa interior. Si era el polo, te ibas con el, te estaba en otro polo. Si era pantalón, un buzo, pero, gracias a Dios, en el momento que hemos estado ahí, nunca ha habido ese que, que ha habido mal, mal olor. Sí, había jugadores que, que sí pues se metían su, su, su perfumito antes, antes de salir a la cancha, ¿no? Algunos la agarraban de cábala, otros la agarraban de, por ahí, y le daba la, un familiar, ¿no? Como por, de, como se llama, de, no de sorpresa, sino de, de suerte. Entonces, sí, sí, había cosas, que a veces uno se, miraba y decía, que no vamos a un tono, o vamos a jugar. Corroborado lo de, lo de Roberto Silva, Roberto Silva dijo, si tenías calzoncillo con hueco en la alianza, te arrancaban todo el calzoncillo. Gualdir, ¿y así alguna vez te arrancaron ese calzoncillo? Sí, sí, sí. Algún día se te ha roto el calzoncillo, Gualdir, pero ahora le estamos hablando del camerino, me ponte tu vida privada, por favor. No, no, no. Mira, para empezar, para empezar, yo era un tipo que la verdad, este, este, a mí un repito, o sea, a mí no me gusta que los días, que lo que tenga rayas blancas, estén plomas, no, para mí no, para mí es, y después, olor, conmigo tampoco va, no, yo la verdad, que es que, no soy de usar mucho perfume, no, la verdad, no soy, no soy de usar mucho perfume, pero, cuando tenía la posibilidad de, que íbamos de viaje y comprar por ahí uno o dos, lo hacía, ¿no? Pero no era, no era mi, ni cómo te podría decir, mi este, eh, el pan del día a día, ¿no? Por ahí, a veces no me enseñó mucho perfume, y para mí era, era normal, ¿no? Pero sí, olores, feos, jamás. Ya está. Estamos rompiendo los mitos del camerino. A mí, a mí, a mí me enseñaron que, que uno puede ser pobre, pero nunca cochino. Ya está, es una buena frase. Así es. porque la gente tenía como concepto que el camerino, y sobre todo el camerino de Alianza, era como que maloliente, y hemos dicho que no. Muy bien. Defiende tu camerino, defiende tu camerino, por favor. ¿Qué te pasa? No, no hay forma, no hay forma. Claro, debe haber otros camerinos que así, gente que se saca el chimpuque y parece que se le ha muerto un dedo, una pescuña, pero, impresionante. Es verdad, es verdad. Bueno, vámonos directamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Vámonos directamente a estoquear a Waldir. Me muero. Quiero saber, quiero saber, quiero preguntarle muchas cosas. A ver, vamos a ver tus fotos en el estoqueando de tus redes sociales, y nos cuenta de qué trata. Estoqueemos a Waldir, por favor, con todo. A ver, ¿es Afotecu cuando fuiste arquero? Cuéntanos, por favor. Es Afotecu se me subió lo que ponen las gallinas hasta la frente, mano, en ese momento. Era Copa, era Mercosur, creo, en ese momento, y íbamos ganando 2-1, ya había, ya se había hecho los tres cambios, y lo expulsan a loco del mar, faltando 15, 17 minutos. Qué raro. Y yo en las pichangas, y yo en las pichangas tapaba, pues, ¿no? O sea, yo siempre en las pichangas he tapado. No me gustaba jugar, sino me gustaba tapar. Entonces, todos se miraban en la cara, todos se miraban en la cara, para ver quién se ponían los guantes, hasta que dije, ya, yo me pongo los guantes. Y yo, jugando 2-1, y yo había hecho los dos goles. Y entonces, me meto al arco, y, este, y digo, a, 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 no me acuerdo su nombre, a Chacón, que jugaba de central. Dice yo, que no pase la pelota, pero como, como pase la, como pase la pelota, nos empatan y nos voltean. Y ya tenía esas dos, esas dos murallas ahí, la verdad, pasó una, que fui a, 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 a cortar, y me tiré como 20 minutos también ahí. Y ya, después la otra, tuve la suerte porque, este, querían patear dos colombianos, que se peleaban para patear, y a la final, se tiraron afuera. Pero, la verdad que ser arquero, mano, la verdad que ser arquero, Marquina, no sé lo que es. Yo no entiendo cómo puede ser arquero. Para ser arquero este, hay que ser loco. Bueno, pero tan mal no lo hiciste, ¿no? Tan mal no lo hiciste, porque te eligieron el mejor del partido. Sí, esta foto qué bonita. Esa foto del día del, el último día que empecé matute con la camiseta de Alianza. En 2015, el día que, que tuve la suerte de, de, y de, ¿cómo se llama? Y de juntar varias generaciones, ¿no? O sea, tuve la suerte, la verdad, no creo que, otro que lo iba a ir, no creo que hay, ¿no? de juntar varias generaciones. Estuvo Pitín Tarra, estuvo César Pueblo, estuvo César Pueblo, estuvo la época de nosotros. Mira, mira el chico listo. La época estaba ahí, Fofar Pan, Paolo, estaba Claudio Pizarro, estaba Yotir Reina, había muchas generaciones. ¿El día te despedía? ¿Vos le tiraste moco o no? Sí, lógico, claro. No, así como primera vez. Sí, claro. Cuando, cuando, cuando primera vez, este, eh, me puse la blanqueazul, también se me, se me cayó la lágrima de emoción. Y en el último partido que, que puse la, la blanqueazul, se me, se me cayó la lágrima, eh, de emoción, porque vi a muchos compañeros que, que habíamos logrado cosas importantes. Y vi a jugadores, que eran ídolos, eran jugadores que estaban haciendo las cosas bien, en, en el extranjero. Entonces, fue una emoción muy, o sea, muy linda, y un, y un momento muy, muy bonito ese día. Mira, esa foto. Y después, estar con mi ídolo, ¿no? Mira este, esta, no, esa foto. El poeta, Jota Jota. El poeta, mi ídolo, y mi último caudillo. Jota Jota. Mira acá. No, que ahora es mi amigo, ¿no? No, 10 de Alianza. Él es el 10 de Alianza. O sea, no hay otro. Waldir, y todo lo que se pone, somos réplicas. Es el original, el 10 de Alianza. No hay otro. Ah, hay, un recuerdo que me dieron, el 15 de, bueno, en el 2015, me partió de despedida. ese trapo, como le regalaron a mi mamá. Oye. Ahí estábamos, cuando estábamos chibolitos, mira, estamos todos platitos. Ahí estaba mucho trigo, Canco. A Canco se le veía, a Canco se le veía la cabeza chiquita, mira. Mira la cabeza de Jairo, mira la cabeza de arriba. Jairo tiene el peinado de, ¿cómo se llama? De menudo. Sí. Y ahí está. Marco Valencia, pero ahora tiene la cabeza blanca. Igual mismo peinado, pero la cabeza blanca. Esto parece portada de disco, ¿no? Portada de disco. Sí. La verdad que sí, ¿no? Buenas, buenas las fotos. Buenas fotos, buenos recuerdos. Buenas fotos, la verdad que sí. Hoy día, prácticamente, hemos tirado puras primicias. Gualdir ha dicho que, si lo llaman, juega. Así es. Su jugador favorito. Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Que el Camerino Alianza huele rico. Así es. Ya, y si alguien tiene un hueco en algún calzoncillo, se va al aire. Puedo ser, ¿cómo es? Puedo ser pobre, pero no cochino. Ya está. Ya está, por favor. Y ahora, ya prácticamente para cerrar, Wally, por favor, la cámara de acá. ¿Te gusta el dibujo que te han hecho acá en la producción? Te han dibujado acá. A ver qué me han hecho. Te han hecho este dibujo hermoso. Pero te han hecho el lunar un poco más grande, Sí, sí, está bonito. Está bonito, está bonito. Pareces Enrique Iglesias, creo acá este. O sea, antes de que se lo huele, antes de que se lo huele. ¿No? Graben. La verdad que está bonito, está bonito ese dibujo. Se han esforzado. Se han esforzado. Ronaldo es un gran dibujante, hay que decirlo. Yo siento que nos ha quedado chico el programa. Nos ha quedado chicoma. Nos ha quedado chicoma la entrevista. Pero Wally, como siempre, es un lujo tenerte acá. Este, gracias por la buena onda. Este, ya te dejamos tranquilo para que, para que descanses, para que la pases chévere. Y este, nada, gracias por, por, por todo, por todo este tiempo conversando con nosotros. De verdad que, para mí, ha sido un honor, la verdad, conocerte, bueno, a través del Zoom, tener esta entrevista. Eres un ícono del fútbol, peruano, un gran equipo. Por eso, vine de azul. Dije, va a venir Waldir, ¿sabes? No, me tengo que vestir, pero blanque azul. Así que, muchas gracias, Waldir, por la entrevista. De verdad, se te admira mucho. Y que sigan los éxitos.